Bien, hoy vamos a ver prácticamente lo que es la introducción al paradigma de programación orientada a objetos. Lo primero que debemos de ver es esto de qué es un paradigma. En un paradigma vamos a verlo como un tipo de filosofía, un estilo de realizar las cosas, porque paradigmas existen para más cosas, no solamente para programación, por supuesto, un paradigma. Pero, en particular para programación, nosotros vamos a ver un paradigma como una forma común, una forma común para realizar algo. Y aquí vamos a ver que un paradigma abarca no solo un lenguaje, sino varios lenguajes. Entonces, el paradigma es como todo un estilo de programación y dentro de ese estilo de programación, nosotros vamos a ver que hay varios lenguajes que se apegan a tal o cual paradigma. Entonces, un paradigma, pues hay varios, ¿no? Aquí yo traigo una imagen que más o menos nos permite distinguir una clasificación de los paradigmas entre lo que son los declarativos y los que son, bueno, los no declarativos, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay como una clasificación un poquito más amplia que solamente estos cuatro ejemplos que tengo aquí, que es el procedimental, funcional, programación lógica y programación orientada a objetos. Entonces, aquí vamos a ver entre los paradigmas que tenemos, por ejemplo, el procedimental. Dentro de lo que son los de tipo estructural o procedimental, se encuentran todos estos lenguajes como el que ustedes estudiaron en el lenguaje C o el lenguaje Fortran. Claro que el lenguaje C, el estándar, ¿ok? No C++ porque C++ ya tiene un cambio importante dentro de lo que es la orientación a objetos. Entonces, aquí vamos a ver en la procedimental o programación estructurada, si la quieren ver de esa manera, este estilo de programación que se divide todo como en procedimientos. Entonces, por ejemplo, Fortran, este es un lenguaje de procedimientos y lo que ustedes desarrollaban en Fortran, no sé si llegaron a ver Fortran, ¿verdad? Pero se les denomina subrutinas, ¿no? Y pues estas subrutinas son procedimientos o son segmentos de código similares a lo que ustedes harían en programación estructurada, ¿ok? Entonces, este es uno de los tipos principales que nosotros veremos en cualquier ingeniería que esté relacionada con la computación. Aquí hay algunos ejemplos en donde ustedes ven en la procedimental. Vean, este es Fortran, este es uno que tiene además, pues es una versión un poquito anterior en donde se manejaban estas etiquetas para irse o regresar, ¿no?, a cierto número dentro del código. Y aquí vean, en este otro caso, tenemos estas definiciones, aquí están unas variables, este, aquí hay unos cálculos. Todo esto es considerado procedimental, ¿ok? Este es el paradigma procedimental. Por otra parte, también existe el paradigma funcional. Este es un tipo de paradigma distinto, que es el declarativo, pertenece a la clasificación de los lenguajes declarativos. Y este, pues claro, está basado en funciones aritméticas y pues tiene propósitos muy particulares que están relacionados con el cálculo, con realizar muchos cálculos matemáticos y que permitan, pues eso, hacer una sucesión de cálculos de tal manera que se puedan extraer datos, información posterior, hacer como un tipo de ciencia de datos. No son muy buenos lenguajes. Entre algunos de los ejemplos de estos lenguajes está este Erlang, que yo no sé si ustedes lo habrán escuchado, el Haskell. Todos estos están o se derivan de lo que es el cálculo lambda. Y estos, pues son lenguajes que también se utilizan bastante. Algunos investigadores que ustedes pueden llegar a conocer, les pueden invitar a trabajar en estos lenguajes porque tienen un propósito especial, ¿no? Estos son, se utilizan mucho en ambientes académicos y de investigación, no tanto en áreas de desarrollo de software comercial, ¿ok? Estos son unos ejemplos de este tipo de programación funcional. También está la programación lógica. La programación lógica también pertenece a la clasificación de la programación declarativa, ¿ok? Dentro de la programación lógica, bueno, pues la programación lógica está basada principalmente en la lógica de primer orden. Y en esta, ustedes van a encontrar que hay una serie de elementos en la lógica de predicados o en la lógica de primer orden. Ustedes van a encontrar que hay elementos como predicados y relaciones entre los elementos o entre los predicados. Algunos ejemplos de estos son Prolog y List. Estos son lenguajes que son de lógica. ¿Y en qué áreas se utilizan mucho? Que además esto es totalmente, en la actualidad se están utilizando para muchas cosas que tienen que ver con inferencia lógica y en sistemas basados en inferencia lógica, como son sistemas expertos, demostración automática de teoremas y, claro, en reconocimiento del lenguaje natural. Todo este paradigma de programación lógica es fundamento de todo lo que es la teoría de representación del conocimiento, que es un área de investigación de la inteligencia artificial. Entonces, esta programación lógica, aquí pueden ver algunos ejemplos. Vean, se basa en una serie de hechos, ¿no? Como estos que tenemos aquí, estos son hechos. Esto es el establecimiento de otros hechos o axiomas, donde que este axioma dice si es mujer, entonces no es hombre, ¿no? La otra está basada en declaraciones de relaciones, ¿no? Que Rogelio está casado con Soco, ¿no? Y así, X es hijo de Y, ¿no? X es hermano de Y. Este es un tipo de programación lógica que se utiliza mucho para hacer inferencia lógica, para derivar, ¿no?, este, información que no está explícitamente representada. En cuanto a los lenguajes, ¿no?, y cómo es que han ido evolucionando, a mí me pareció interesante, me han preguntado más de una vez, este, pues, como, ¿cuál es el lenguaje que deberíamos estudiar? O, ¿cuáles son los lenguajes que debemos saber pensando en el trabajo o en la demanda laboral, ¿no? Bueno, primero veamos un poquito la clase de antigüedad que tienen, porque no todos están ni tan antiguos ni están, algunos ya tienen mucho tiempo, ¿no? Uno de los lenguajes más importantes que fue desarrollado precisamente por Dennis Ritchie, es el lenguaje C, C estándar, el C básico, ¿no? Y este es un lenguaje muy poderoso, este es un lenguaje que se utiliza hasta en la actualidad para aplicaciones de estas que se consideran de bajo nivel, dado que este es un lenguaje que sí permite tener comunicaciones con hardware, o sea, que sí tiene recursos, ¿no?, para hacer comunicaciones con hardware. Y dentro de esta gama de lenguajes que se comunican con el hardware, además del ensamblador, pues, habría otras plataformas, ¿no? Pero C es uno de los mejores lenguajes que han existido. Posteriormente, vean, en el 83, 1983, ya surge la versión de C++, que es la versión orientada a objetos, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver, inclusive, cómo hay algunas aplicaciones desarrolladas en C++, como es Google Chrome, Mozilla, Firefox, y otras, por ejemplo, aplicaciones de Adobe Software, fueron desarrolladas en C++. Y vean, del 83 al 90, es decir, hasta los años 90, ya surge y se populariza bastante Java. Este es un lenguaje desarrollado por James Gosling en Sun Microsystems. Actualmente, Java ya no es de Sun Microsystems. Actualmente, Java pertenece a Oracle por una transacción que se realizó, ¿no? Java, si ustedes investigan los rankings de los lenguajes más utilizados, hay un par de referencias importantes. Son, este, hay sitios, ¿no? Sitios de trabajo en donde se analizan todo lo que son los anuncios de trabajo para desarrollo de software. ¿Qué lenguajes son los que más se solicitan? Entre los lenguajes que en los últimos años, vean, desde el año, desde el 90 que surgió, ¿no? Este, que en los últimos años se ha mantenido en los primeros cinco esta Java. Java, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque en el mercado laboral, sobre todo en el ámbito de desarrollo y de aplicaciones empresariales, Java ha sido líder, ¿no? Se ha mantenido muy competitivo. Y ahora, cuando fue adquirido por Oracle, pues su ranking, al contrario de que hubiera bajado, subió. O sea, como han surgido más herramientas, actualizaciones, hubo cambios, eso le gustó mucho a la industria del desarrollo del software y entonces están consumiendo más, cada vez más, aplicaciones desarrolladas o basadas en Java. Entonces, Java es un lenguaje que se ha mantenido en los primeros lugares, ¿ok? Pero vean desde cuándo surge, desde 1990, ¿ok? Entonces, hay otros más, por ejemplo, el super popular Python, que surge en el 91, ¿no? Y este Python, además, ha cobrado mucha popularidad. En los últimos años, Python sí subió, subió, subió y ha competido muchísimo con Java, ¿no? Entonces, Python ya se encuentra entre el lugar número uno y número dos en todos los rankings. Otra empresa que realiza un ranqueo relacionado con los lenguajes de programación es la de GitHub. En GitHub, ustedes muy bien saben que se publican, pues, APIs o se publica código, se comparte, ¿no? Mucha información y ahí, basado en todo lo que se publica, se analizan los lenguajes que tienen más demanda y entonces han encontrado que también Python y Java están lidereando, ¿no? Entonces, aquí, este, bueno, ¿qué sitios se han desarrollado con Python? Por ejemplo, Pinterest, Instagram y este otro que este sí no lo conozco, ¿no? Luego, uno que surgió por ahí del 94, pareciera como que PHP surgió antes que Python, pero Python se hizo popular más recientemente, ¿no? Ha cobrado muchísima relevancia a Python, pues, porque se han desarrollado muchísimas librerías para utilizarlas de manera muy fácil y han evolucionado mucho los entornos de desarrollo basados en Python y Python, pues, es muy sencillo. Sin embargo, PHP también fue muy popular. Y digo fue porque PHP llegó a estar también en los primeros lugares, pero actualmente ya no está en esos primeros lugares. No quiere decir que ya no se use o que ya no sea relevante, ¿no? Pero PHP quedó abajo de Python y quedó abajo de Java. Entonces, no quiere decir tampoco que no deban usarlo. PHP tiene una gama amplia de estos como paquetes que incluyen, por ejemplo, lo que es el WAMP, que es el Windows, Apache, MySQL y PHP. O LAMP, que es Linux, Apache, MySQL y PHP. Y ustedes bien saben que también MySQL, pues, pasó a ser propiedad de otra empresa. Ahora, en el lugar de MySQL, se está utilizando mucho el manejador de bases de datos MariaDB. Entonces, sigue existiendo la infraestructura. Estas de los LAMP, WAMP, y hay una gran variedad. Hay uno, por ejemplo, que es el WAMP, que lleva doble P, porque además de PHP, también incluye PER. Y esto, bueno, pues, es para desarrollo de aplicaciones web que tienen acceso a bases de datos y sistemas, ¿no? Más o menos completos. Entonces, ejemplos de algunos que se han desarrollado en PHP, pues, está Facebook, Yahoo y otros sitios, ¿no? Otro de los lenguajes que sí deberían estudiar, muy importantes, pues, está el JavaScript. Y aquí sí, JavaScript, este es un tipo de lenguaje especial que se ejecuta en las páginas web, pero del lado del navegador, ¿ok? JavaScript siempre corre del lado del navegador y se utiliza para muchísimas cosas, ¿no? Como para la validación, para verificación de datos, para hacer muchas cosas. Entonces, JavaScript es uno de los lenguajes que sí deben aprender, porque es muy probable que algún día ustedes tengan que desarrollar algo con JavaScript, ¿ok? ¿Qué otros lenguajes hay? Pues, Ruby surge en el 91, este fue diseñado por Yukihiro Matsumoto, ¿no? Y este también es un lenguaje, pues, que cobró popularidad recientemente. También es para desarrollo de aplicaciones web. Como ustedes pueden ver, hay muchos lenguajes actualmente para desarrollo de aplicaciones web. C Sharp, que esto de aquí está mal, esto no le hagan caso. C Sharp es de esa infraestructura de Microsoft, también es muy bueno. C Sharp lo que tiene de ventajas es que es muy simple, sencillo y está basado en las filosofías de C y C++. Y, pues, recientemente otros lenguajes que han estado surgiendo como Go, que este es un lenguaje de código abierto que, pues, es de Google, básicamente, y, pues, también hay algunas empresas que utilizan Go. Ahora, algo importante que debo aclararles, las aplicaciones son desarrolladas no solo en un único lenguaje. Hay combinaciones de lenguajes en lo que usamos, ¿no? O sea, no todo lo que está en alguna aplicación importante fue desarrollada toda en un solo lenguaje. Se han ido creando, pues, aplicaciones que tienen, pues, como varias funcionalidades y algunas cosas están en un lenguaje y otras en otro. Entonces, ¿cuáles son los lenguajes que ustedes deberían de aprender? Pues, me parecen perfectos los que se estudian en esta ingeniería, que son el lenguaje C, C++, es importante que conozcan C++, Java, es súper importante que aprendan Java, y JavaScript. De ahí, yo les aconsejaría mucho, este, bueno, ya de Java y JavaScript, pues, que conozcan frameworks basados en Java para el desarrollo de aplicaciones empresariales, porque en el mercado laboral se demanda muchísimo toda esa infraestructura, y hablo del mercado laboral en la región, ¿sí? También les recomiendo muchísimo que aprendan Python. Python está lidereando ahorita y, este, hay muchísimas librerías, muchas cosas que se pueden usar con Python. Python también tiene recursos para que ustedes implementen un paradigma orientado a objetos. Habrá que ver cómo, pero es recomendado que sí estudie en Python. Entonces, bueno, esa es un poquito una revisión de lo que existe en lenguajes de programación. Hay más lenguajes y más paradigmas que los que nosotros vimos, ¿ok? Bien, vamos nosotros a lo que sí compete a este curso, que es, pues, exactamente la orientación a objetos. Y en este paradigma tenemos unos conceptos muy relevantes, hay unos fundamentos acerca de la orientación a objetos. Lo primero que yo quiero traer a su mente es que la orientación a objetos sí se basa en una forma como nosotros concebimos el mundo, que desde que nosotros somos chiquitos, cómo aprendemos, vemos objetos, los tocamos, incluso los probamos, ¿no? Y vamos asociando nuestra vida de acuerdo a cómo vemos, y cómo vemos es en objetos. Y básicamente nuestras representaciones internas se basan en hacer clasificaciones de los objetos, en clasificar lo que vemos. Inclusive desde que estamos muy chiquitos, aprendemos a clasificar, por ejemplo, por colores, por formas, por tamaños. Son como las ideas básicas de la educación desde que estamos en el kinder o antes del kinder, ¿no? Entonces, este paradigma sí retoma esas ideas originales, esas ideas de cómo es que nosotros vemos el mundo lleno de objetos, ¿no? Y para eso es que, pues, se construye este paradigma y los lenguajes basados en él. Ahora, la orientación a objetos tiene unos propósitos muy, muy importantes, como es que nuestro software sea mantenible. ¿Qué quiere decir mantenible? Pues que yo lo pueda estar cambiando, que lo pueda estar adaptando, que le pueda hacer modificaciones, ¿sí? Que sea extensible, quiere decir que pueda crecer sin mayores problemas, sin mayores dificultades, sin que implique un rediseño del todo, ¿no? Y por supuesto, este paradigma está orientado a reutilizar el software, que quiere decir que nosotros debemos aprender a programar componentes, y estos componentes deben de estar aislados, bien encapsulados, y deben de ser funcionales aquí y en otras aplicaciones, ¿sí? Reutilizar es una de las características más importantes que hay en este paradigma. Y la otra es la usabilidad. La usabilidad del software se refiere a lo fácil que es que a ustedes les dan, no sé, un proyecto o les dan una herramienta de software, ustedes tienen el código y sin mayor problema son capaces de entenderlo, de ejecutarlo y de usarlo, ¿sí? Esa es la usabilidad del software. Entonces, este es un paradigma cuyos principios están orientados a satisfacer estas características. Como ustedes pueden ver, no es solamente importante la funcionalidad o que un programa funcione. La mayor parte de las veces cuando somos estudiantes, lo único que queremos es que el programa funcione. Como principio de diseño es que funcione. Pues no, tenemos que hacer más cosas, tenemos que hacer software que cumpla con otras características, porque el software debe crecer, debe reutilizarse, debe de mantenerse por más tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver con este paradigma como es clase y objeto. Aquí tenemos esta imagen, ¿no? De, de, pues estos son unos seres humanos que están aquí, ¿no? Y cada uno, pues tiene su nombre. Estos seres humanos, bueno, estos son los dibujitos de los seres humanos, los tenemos a todos como dentro de una caja. Y esa caja los agrupa como humanos, ¿no? Y cada uno, pues tiene su nombre. Esto es, el humano es una clase, esta caja es la clase. Y cada uno de estos individuos que tenemos acá, cada uno es un objeto, ¿sí? Entonces, la diferencia que hay entre clase y objeto, ¿cuál es? La clase es una definición general de las características que comparten un grupo de objetos, ¿sí? Suena feo porque estos son humanos que digamos que son objetos, pero para este ejemplo, ¿no? Carlos, Pedro, Juan y Pilar comparten características similares que los hace pertenecer a la clase humano, ¿ok? Entonces, siempre que nosotros empecemos a programar y que empecemos a hacer la construcción de nuestros modelos, siempre vamos a partir de la definición de clases. Y número dos, después vamos a instanciar objetos que pertenecen a las clases, ¿ok? Va en ese orden. Primero definimos clases y después instanciamos objetos. Bien, entonces un objeto lo vamos a ver como cualquier cosa tangible o intangible que ustedes se puedan imaginar. Y un objeto lo vamos a definir por sus atributos y por las operaciones que estén definidas para esos objetos para modificar sus datos, ¿no? Mientras que una clase vamos a decir que es una plantilla que nos permite definir las características de un conjunto de objetos, ¿ok? Bien, en este paradigma nosotros vamos a ver que nuestros objetos o el diseño que vamos a hacer se fundamenta en principios. Hay unos principios del paradigma. Estos principios son abstracción, encapsulamiento, modularidad, herencia y polimorfismo, ¿ok? Son los principios. Y este, bueno, pues ya vimos que desde los años 90 comenzó a hacerse popular. De hecho, el paradigma surge primero y el lenguaje de programación ya surge después, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver poco a poco estos paradigmas, perdón, estos principios los vamos a ver en el transcurso o en el resto de nuestro curso. Por ahora, comencemos con lo primero, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco los elementos que son importantes de este paradigma. Entonces, vemos aquí clases. Ya vimos que una clase, pues va a definir eso un conjunto de características comunes. Pero las clases en general van a contener un comportamiento y una interfaz. Aquí cuando yo les diga interfaz, la interfaz se refiere a la interfaz de programación. La interfaz de programación, yo se las voy a señalar varias veces cuando estemos codificando, es el medio a través del cual, una interfaz de programación es el medio a través del cual un programa o aplicación se comunica con otro, ¿sí? Eso es una interfaz, ¿ok? Entonces, las clases las podemos ver como abstracciones. Cuando nosotros hacemos este trabajo de abstraer, lo que estamos haciendo es observar el mundo real y mediante nuestro proceso de observación y abstracción, pues vamos a hacer algún modelo y ese modelo, pues en este caso particular, pues se va a construir mediante clases. Por eso es que son abstracciones. Yo lo que veo afuera es como en este ejemplo del humano, ¿no? La verdad, los humanos ni pueden caber en una cajita, ni tampoco vamos a tener humanos así como palitos, ¿no? Es un proceso de abstraer. Nosotros tenemos un humano y lo representamos de alguna forma. Por eso se llama abstracción. Entonces, una clase está fuertemente relacionada con el principio de abstracción del paradigma de programación orientada a objetos, ¿ok? También podemos ver las abstracciones como un tipo de dato, ¿sí? Nosotros ya vimos los tipos de datos. Aquí vamos a ver, bueno, pues es que cuando yo construyo clases, creo abstracciones o puedo decir inclusive que estoy creando tipos de datos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver eso poco a poco. Las clases van a tener dos elementos. Siempre va a haber atributos y métodos, ¿ok? En las clases hay atributos y métodos. Y entonces los atributos van a representar el estado de un objeto. Ya veremos esa parte, este, poco a poco. Esto es de los atributos. En realidad, los atributos se refieren a las variables que nosotros definimos dentro de una clase. Y los métodos se llama, los vamos a referir como el comportamiento que puede, que se define en la clase pero que lo realiza el objeto, ¿ok? Entonces, las clases tienen atributos y métodos. Y en la parte de la definición de atributos, vean como aquí ya llegamos de nuevo a este punto de las variables, ¿no? Nosotros vamos a tener que los atributos son eso como variables. Vamos a decir, los atributos de la clase es definir una serie de variables con su tipo de dato, ¿ok? Ahora, aquí lo que ustedes van a ver es una sintaxis. Esto que ven aquí de modificador de visibilidad, modificador del atributo, tipo, nombre variable es igual a un valor inicial. Esto es una sintaxis. Y básicamente aquí lo que estamos analizando es que una variable, el nombre de una variable, este, es el nombre, o sea, este nombre variable es el nombre, y siempre los nombres de las variables, o si los quieren llamar atributos, empiezan con una letra minúscula, ¿ok? Los nombres de las clases no, esos van a empezar con mayúscula, y el nombre de la variable, pues no puede repetirse, o sea, esos nombres de las variables no se pueden repetir, normalmente dentro del ámbito de un código, ¿no? Entonces, este es el nombre, lo que tiene que ver con el nombre de la variable. Ahora, los tipos de datos, nosotros ya vimos los tipos de datos, un nombre de variables debe de tener un tipo. ¿Qué tipos de datos pueden tener primitivos y los tipos de dato objeto, ¿ok? Por ejemplo, aquí entre los primitivos tenemos boleanos que son true o false, ¿sí? En los tipos char, pues es un carácter de 16 bits. También están todos los tipos entero y los tipos flotante, ¿ok? Esos son los primitivos. Entonces, vean, cuando ustedes definen variables de algún tipo primitivo, en realidad podemos decir que estamos construyendo o definiendo los atributos de una clase, ¿ok? Bien, bueno, esto ya lo vimos. Ahora, existen unos que se llaman modificadores de visibilidad. Los modificadores de visibilidad de los atributos son varios, son varios modificadores. Aquí los tenemos privado, ninguno que es el default, existe el default, protegido y público, ¿ok? Veamos estos. El privado es el que tiene la menor visibilidad. ¿Qué quiere decir eso de la visibilidad? Pues la visibilidad es quiénes pueden hacer algo con ese atributo, quiénes pueden modificar el atributo. Cuando un atributo yo lo declaro privado, privado es que solamente los miembros dentro de la clase lo pueden utilizar. O sea, cualquier atributo que yo declaro privado, cualquiera, es solamente dentro de la clase se puede usar ese atributo. Bueno, el default, ¿cuándo sucede el default? Pues cuando no pongo nada, nomás pongo la variable, ¿no? Bueno, pues sucede el default. Este no es igual que el privado. En este, cuando se tiene el acceso por default o por defecto, entonces las clases del mismo paquete tienen acceso al atributo, ¿sí? Que puede ser el atributo o en este caso puede ser un método. Cuando yo no pongo nada, hay un acceso, o sea, sí hay una visibilidad, ¿ok? En el caso del protegido, este protected es un tipo de modificador especial que se usa cuando se hace herencia, ¿ok? Este protegido es especial para las subclases. Cuando nosotros declaramos un atributo protegido, las clases que heredan de la clase pueden usar. Bueno, ya lo veremos cuando veamos herencia. Y el público, pues es el de mayor alcance. Este ahora sí que lo pueden ver todos, ¿sí? Este, cuando hacemos público una clase, un método, un atributo, pues desde cualquier otra clase hasta desde cualquier otro paquete se puede usar. Entonces estos modificadores de visibilidad son importantes porque nosotros estamos dando permisos de que se acceda, por lo pronto a los atributos y a los métodos de una clase, ¿ok? Bien, aquí tenemos a qué cosas sí se le puede aplicar, qué modificadores. Las clases no las puedo hacer privadas, las clases no se hacen para que sean privadas, las clases nunca han sido privadas. Las clases son para que se usen, sean públicas, entonces no se hacen privadas. También pueden ser default, ¿verdad? La clase puede definirse, este, sin nada. No se hacen protegidas, pero sí se pueden hacer públicas, ¿ok? Entonces pueden estar en default o públicas. Los métodos, vean, pueden ser privados, pueden ser default, pueden ser protegidos, que son especiales para herencia, o pueden ser públicos. Lo mismo pasa con los atributos o variables de una clase. Pueden ser privadas, pueden ser default, pueden ser protegidas y pueden ser públicas. Y una variable local, una variable local no necesita ser declarada privada, no se aplica que sea default, no es protegida porque, pues, es local, no nació para ser heredada. Y como es local, tampoco puede ser pública. Entonces, poco a poco hay muchas cosas que aquí, bueno, las analizamos, las revisamos, pero no todo lo vamos a usar específicamente, ¿no? También tenemos lo que es el modificador. Uno es el modificador de visibilidad y otro es el modificador del atributo. Y aquí, estos de los modificadores, estos son unos aspectos importantes como el static. Static, que ustedes han visto que aparece en el public static void main. Este hace que una modificación especial, que este atributo pertenece a la clase y no a los objetos creados a partir de ella. Este es cuando hace que algo sea de esa clase, ¿ok? En final, cuando nosotros declaramos algo de tipo final, esto es hacer constantes. El valor ya no debe cambiar, ¿por qué? Pues porque es para definir una constante. Y transient, este es un tipo de modificador especial, este sí lo vamos a ver. Bueno, usaremos algunos de estos, algunos ejemplos, ¿no? Pero el transient, este es para que no sea serializado. Cuando veamos persistencia de objetos, vamos a ver, ¿y para qué sirve este transient? Entonces, bueno, aquí estamos repasando todo lo que existe entre modificadores de visibilidad y modificadores de atributos para que sepan cuántas opciones hay, ¿ok? Bueno, entonces aquí voy a hacer una pausa. Bueno, entonces vamos a comenzar a ver estos ejemplos, unos ejemplos sencillos de construir clases y objetos, ¿ok? ¿Cómo nosotros vamos a empezar a implementar esto, este paradigma en nuestro código? Voy a hacer un proyecto nuevo, un proyecto de Java, aquí. Este va a ser el proyecto 3, perdón, 2. Proyecto 2. Y en este proyecto, pues voy a crear, lo primero que voy a hacer es una clase, ¿ok? El ejemplo que estábamos viendo, pues vamos a hacer una clase persona. Aquí vean, voy a, estoy dentro del proyecto, en el source, en el src, voy a crear una nueva clase. Esta clase, recuerden, los nombres de las clases comienzan con mayúsculas. Entonces voy a hacer una clase persona, ¿ok? Para hacer una clase, yo no debo, no necesito poner un static void main. Esta va a ser una clase, esta va a ser una abstracción que yo voy a crear. Entonces, aquí está mi definición de mi clase. Como ustedes pueden ver, puede ser pública o puede ser default. Bien, ya vimos que una clase lleva dos elementos. Aquí con comentarios voy a poner, lleva la definición de los atributos y lleva una definición de métodos, ¿ok? Lleva dos cosas, atributos y métodos. Bien, entre los atributos yo voy a definir características que son comunes para las personas. Por ejemplo, pues todas las personas deberían de tener un nombre. Entonces yo pongo una variable de tipo string y voy a decir que esta va a ser pues el nombre. Esto es un atributo. Vean en cuanto aparece esta definición, me pone nombre en azul porque estoy definiendo un atributo para una clase. También voy a decir que una persona tiene edad, por ejemplo. Entonces con un valor entero pongo que tiene edad. Voy a decir que una persona también debe de tener un género y voy a poner que toda persona va a tener también un de tipo flotante, una estatura. Y así puedo ir definiendo atributos. Esto de definir los atributos es esta parte donde declaramos variables para esta clase. Y yo lo que estoy diciendo es que esta persona tiene nombre, edad, género y estatura. Y como pueden ver, aquí estamos definiendo la plantilla, la clase. No existe hasta aquí ningún objeto. Aquí solamente está una definición de la plantilla o de la clase. Entonces lo dejo hasta aquí. Y ahora fíjense, voy a hacer en este mismo proyecto una clase con la cual yo voy a empezar a hacer pruebas. Voy a crear instancias de esta clase. Entonces voy a crear un programa principal que también se conoce como tester, a través del cual voy a empezar a probar todo lo que yo estoy diseñando. Entonces, a este programa principal sí le pongo el método main y listo. Bien, aquí en este programa principal que sí tiene un método main para poder ejecutar, voy a crear un objeto. Ya existe la clase, pero no existen los objetos. Para crear objetos, aquí es donde vamos a ver cómo esta clase persona, que es una abstracción, también podemos decir que es como un tipo de dato. Porque voy a declarar del tipo persona a un objeto, voy a ponerle aquí obj1. Con esta declaración yo estoy reservando un espacio para la representación de este objeto, pero no lo estoy instanciando. Este todavía no existe. ¿Ok? No es hasta que yo utilizo el operador new persona que este objeto ya es construido. ¿Ok? Aquí el objeto que es de tipo persona lo tengo que instanciar como un new persona. Esto es construir el objeto. Y entonces, pues como yo ya tengo este objeto, yo quiero asignarle valores a sus atributos. Para hacerlo, utilizo el obj1, que es el nombre del objeto, punto, y vean, aquí nosotros tenemos, además de otros métodos, vean todos estos métodos que están aquí abajo, vienen desde la clase object, porque en Java todo es un objeto, todo, 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 hereda de objeto. Pero, vean cómo aparecieron edad, estatura, nombre, y vean el triangulito de color azul, que significa que los atributos están accesibles para esta clase. Esta es una clase principal, que es distinta de esta clase persona, pero sí tengo permiso de usar el nombre. Entonces, aquí le vamos a poner María Martínez, ¿no? Por ejemplo. Nada más. Es una asignación. Aquí yo estoy diciendo que el nombre de este objeto persona es María Martínez. Y así, de igual forma, yo puedo ponerle obj1, punto, edad, como es un entero, no lleva comillas, le pongo que tiene 25 años y va así, ¿no? Y si quiero poner la estatura, pongo obj1, punto, estatura, como es un flotante, pues le pongo que mide 1.45, ¿ok? Aquí recuerden, cuando estamos manejando los flotantes, yo puedo, simplemente agregando la F, ya indicar que este valor de 1.45 es un flotante. Entonces, aquí vean, el objeto existe hasta que yo hago un new persona, ¿ok? Y la asignación de los valores a los atributos se realiza de esta manera, una vez que el objeto ya existe. Ahora, esto es un objeto apenas. Para que yo tuviera más, pues tengo que crear otros, tengo que crear más objetos que pertenecen a la misma clase. Entonces, a este procedimiento, a este proceso se le llama instanciación de objetos. Y la diferencia, aquí la vemos con más claridad, que la diferencia es que la clase lo que nos permite hacer es definir la plantilla y dentro de principal, nosotros, o en esta otra clase, ya estamos haciendo instancias. Ahora, vean, voy a crear otra, otra persona. No se puede llamar igual. No se puede llamar igual. Bueno, el objeto no se puede llamar igual, ¿ok? El objeto no se puede llamar igual porque ya existe uno que así se llama. Entonces, tenemos que poner otro. Y en este, nosotros podemos cambiarle los valores. Vamos a poner aquí que tiene otra edad y que mide, pues, uno setenta y cinco. Bien. Estos valores, vean, aquí tenemos el objeto uno, que es una persona, y el objeto dos, que es otra persona. Bueno, este conjunto de valores que tiene estos atributos de este objeto, definen el estado, ¿sí? Esto es el estado del objeto y este es el otro estado. Son dos estados distintos. Y si hiciéramos más objetos, pues, a través de la asignación de valores a los atributos, es que les estamos asignando un estado. Ahora, por supuesto, estos valores pueden ir cambiando. La gente, pues, digo, no cambiará de nombre ni de estatura, pero sí de edad, ¿ok? Hay ciertas características que pueden cambiar. Entonces, cambia el estado del objeto. Eso es lo que se nombra estado del objeto, ¿ok? Entonces, bien, vamos a continuar con más temas que tienen que ver con los métodos, que es muy importante. Dentro de lo que son los métodos en una clase, ¿sí?, nosotros vamos a ver que los métodos, pues, se refieren en general al comportamiento de los objetos. También podemos decir que los métodos son como operaciones que se pueden realizar con los objetos. Entonces, en una clase nosotros podemos definir la cantidad de métodos que sean necesarios que nosotros queramos, ¿ok? Pero hay unos métodos específicos, hay unos métodos especiales que nosotros debemos hacer. Otra cosa importante de los métodos es la sobrecarga. Nosotros vamos a ver que los métodos pueden sobrecargarse, que quiere decir que puede repetirse su nombre, pero se sobrecargan mediante el cambio de el número o el tipo de parámetros, ¿ok? Y también puede ser que el tipo de devolución cambie o no cambie. Esa es una cuestión de la sobrecarga de métodos. Vamos a ver qué métodos hay que son muy relevantes. El primero de los más importantes es el método constructor. Este método constructor es exactamente el que se ejecuta cuando utilizamos el operador new, cuando nosotros estamos creando un objeto, ¿sí? Ahorita, si ustedes se fijaron, yo ya hice la instanciación de objetos de la clase persona utilizando el operador new. Al ponerle new persona estaba usando el método constructor, que resulta que hay un método constructor por default. Yo no lo definí, pero ya existe, ¿ok? Ahora, yo puedo crear métodos constructores especializados. Por ejemplo, cuando yo construyo por primera vez un objeto, pues quizás yo quisiera realizar cosas como la inicialización de los atributos. Por eso conviene que nosotros los programadores definamos métodos constructores especiales, ¿ok? Y bueno, ¿qué características tiene un método constructor? Para empezar, se llama igual que como se llama la clase. Un método constructor no devuelve nada, ni siquiera devuelve voy. Pueden existir varios, es decir, que los métodos constructores se pueden sobrecargar. Y dependiendo de cuál sea el que se está utilizando, a la hora de que se construye el objeto, pues es el que realmente se llama, ¿no? Entonces, vamos a hacer un método constructor. En nuestro ejemplo, para que vean cómo es que podemos modificar esta forma como creamos objetos. Vean, una vez que ya tenemos los atributos de nuestra clase, yo tengo varias opciones. La primera, en el tema de poner un método constructores, como vimos, dice que se debe de llamar igual que como se llama la clase. Se va a llamar persona. Además, no es necesario que devuelva nada, ¿sí? Y también, si quiero, le defino parámetros o no. En esta parte irían los parámetros. Si yo quisiera ponerle algo, y si no, pues también. Y también puede que haga inicialización o no de las variables que están en la clase. Vean, aquí, por ejemplo, tengo un método constructor completamente vacío. No recibe ningún parámetro ni realiza ninguna inicialización. Pero si yo quisiera, pues yo puedo crear un método constructor que me facilite la inicialización de los atributos, ¿sí? Puedo poner una variable de string para el nombre, otra variable entera para la edad, otra variable string para el género, y otra variable de tipo float para la estatura, ¿no? Entonces, aquí con estos parámetros, vean, estos son parámetros del método constructor, yo puedo decir lo siguiente. Le pongo nombre es igual a nom, edad es igual a ed, género es igual al género, y estatura es igual a es, ¿ok? Esta es una forma como lo puedo hacer, y de esa manera yo podría, desde el programa principal, hacer uso de un método constructor así. Veamos, ahorita esto ya se puso en error, porque new persona, el persona que yo tengo definido aquí, pues ya solicita que yo le pase unos parámetros, ¿ok? Entonces, pues se los voy a poner directamente. Para crear este objeto 1, voy a ponerle los parámetros, aquí van los valores solamente, ¿no? Nuestro primer objeto tiene nombre de María Martínez, luego tiene una edad de 25 años, luego tiene el género que es femenino, luego tiene la estatura de 1.45F. Y con eso yo ya estoy construyendo al objeto 1 de la clase persona sin necesidad de hacer asignaciones, pues de la otra forma. Y lo mismo hago con este segundo objeto, ¿no? Este le vamos a poner otro nombre, este que sea Pedro Ramírez. Ponemos la edad 35 años. El género le ponemos masculino. Y la estatura de 1.75F. ¿Ok? Entonces, con eso, nosotros ya tenemos dos objetos construidos. Como ven, estos objetos, pues tienen aquí el subrayado de amarillo. Recuerden que cuando estamos declarando cosas que no se hace nada con ellas, solamente son construidas, pues el entorno me los marca en warning. Pero vean, entonces, el método constructor es un tipo de método especial que se hizo para construir objetos de una clase. ¿Ok? Este es un método muy importante. Y yo lo puedo sobrecargar. Recordando que sobrecargar significa que yo puedo tener varios métodos con este mismo nombre, variando el número o el tipo de los atributos. Por ejemplo, puedo crear otro método constructor de la clase persona al cual solamente le pase el nombre y que lo único que haga sea asignar el nombre. Y le pongo que nombre es igual a nom. Este es otro método constructor, otra opción. ¿Sí? De tal forma que yo puedo usar la construcción de objetos con todos sus datos o la construcción de objetos solamente con el nombre. ¿Cómo hacemos eso? Pues aquí voy a poner persona o bj3 igual a un new persona y pues ponemos aquí algún nombre, Fernanda. Y con eso yo puedo construir objetos de diferente manera. ¿Ok? Entonces, vamos viendo poco a poco una clase tiene atributos y tiene métodos. En particular, estos son métodos constructores. ¿Ok? Estos son métodos constructores. Hay otro tipo de métodos que también existen. ¿Ok? Estos otros métodos, vamos a verlos. Bueno, aquí está el método constructor. Y ya vimos, es un método especial, el cual es utilizado cuando usamos el operador new. También vemos las características que tienen, que se llama igual que la clase, que no devuelve nada. Y pues puede haber varios métodos constructores. ¿No? Entonces, esto es muy importante acerca de los métodos. Ahora, hay otro tipo de métodos que son los métodos de acceso. Estos métodos de acceso se llaman getters y setters. Los métodos getters y setters son para leer y asignar valores de las variables. ¿Sí? Estos getters y setters, nosotros vamos a generar los getters y setters, muchos de ellos para todas las variables con el propósito de que desde los métodos getters y setters podamos modificar los valores que tienen los atributos de una clase. Entonces, veamos en esta parte una generación de los métodos getters y setters. Vean, aquí estamos en la clase persona. Un método getter, por ejemplo, vamos a trabajar con el atributo nombre. ¿No? Un método getter del atributo nombre, ¿qué haría? El método getter lo que me ayuda a hacer es a leer el valor que tiene ese atributo. ¿Sí? Entonces, para leer el valor de ese atributo, yo voy a utilizar el modificador public. Leer el valor que tiene el atributo debe devolverme el tipo de dato que tiene ese atributo. ¿Qué tipo de dato tiene el atributo nombre? Es un string, ¿ok? Entonces, voy a definir un método aquí en esta parte que va a devolver un string sobre el atributo nombre. ¿Cómo se hace eso? Pongo un get. Siempre viene este prefijo get y con una notación camel, esta notación camel significa que cuando pego el get con el nombre del atributo, la letra de la primera letra del atributo es mayúscula. Esa es la notación camel. Get, nombre. Si yo pongo get, edad, la edad, la E de edad es la mayúscula. Get, género. Get, la G de género es la mayúscula. Y pegado, sin separación, sin guiones, sin nada. Entonces, esto es hacer un método getter. Getter hace la lectura de los valores que tienen los atributos. Por ejemplo, aquí, ¿qué debería devolver? Aquí debería devolver con el return lo que tiene la variable o el atributo nombre. ¿Ven? Parece una cosa así como que, ay, pues qué rebuscado está esto. Ya verán por qué ustedes no se dejen de preocupar porque ya verán a qué se debe que tengamos que estar usando getters y setters en todos nuestros programas. Bueno, ¿para qué sirve? Pues sirve, por ejemplo, una vez que yo ya construí los objetos, ahora yo quisiera imprimir la información, pues por ahora solamente tengo el nombre, ¿no? Tengo manera de acceder al nombre. Entonces, voy a usar un system out print line y voy a poner el nombre del OBJ1 es, ¿no? Aquí voy a acceder a ese valor. Fíjense, ustedes ya vieron que estos atributos que tengo aquí están en el default. Como están en el default, pues yo puedo leerlos directamente sin preocuparme de nada. Yo puedo aquí poner con la concatenación el OBJ1 punto y puedo leer el nombre, la estatura, el género, etc. Pero eso no es lo correcto. Nosotros debemos de leer los valores de los atributos utilizando los métodos getter, ¿sí? Entonces, con este getNombre que yo acabo de hacer, es como se debe de leer el valor que tiene, pues el nombre, ¿no? Del objeto 1. Entonces, si se fijan, aquí ya dejó de estar el amarillito porque yo ya estoy haciendo algo con ese objeto. Y lo mismo puedo hacer con los otros. Simple y sencillamente imprimir el nombre que tienen cada uno. Lo único que voy a cambiar es, aquí voy a poner 2, 3, 2 y 3. Utilizando un método que se llama getNombre. ¿Ok? Este es un método getter. Si se fijan, cada rato yo estoy guardando y guardando, ¿ok? Entonces, ejecuto esto y vean, pues deberían de salir los nombres de todos mis objetos. El nombre del objeto 1, el nombre del objeto 2 y el nombre del objeto 3. ¿Ok? Entonces, repasando. Nosotros tenemos, cuando definimos una clase, tenemos atributos y tenemos métodos. Entre los métodos que tenemos, tenemos los métodos constructores y los métodos setter y getter. Aquí tengo solamente un ejemplo, ¿no? Pero vamos a ver cómo le hacemos para hacer esto. Porque imagínense, cuando tengamos una clase con 10 atributos, van a ser 20 métodos, ¿no? Bien, aquí les voy a enseñar cómo se generan estos métodos. Yo selecciono los atributos que definí para la clase. Con botón derecho me voy a source, que significa fuente, código fuente. Y vean, aquí hay una parte abajo que dice generar, getters y setters. Aquí le digo sí, selecciona método y generar. Entonces, aquí están, vean, todos los métodos getters y setters. Déjenme los traigo porque ya se quedaron aquí amontonados. Los voy a poner abajo, aquí. Todos estos los corto de aquí y los pongo donde van, aquí abajo. Vean, sin que yo esté solamente seleccionando los atributos, puedo hacer la generación de getters y setters. Y yo ya tengo todos los getters y setters necesarios para todos los atributos. Tengo get género, set género, get estatura, set estatura. Y como ustedes pueden ver, además está utilizándose la anotación camel. ¿Ok? Bien, aquí aparece este dis. Este dis lo vamos a ver, no se dejen de preocupar. Y este. Pero ya tenemos aquí todos los getters y setters que necesitamos. Entonces, eventualmente yo podría estar accediendo a los valores de los atributos utilizando los getters y los setters. ¡Suscríbete al canal!